bueno gente acá estamos con un nuevo vídeo y bueno les quiero explicar más o menos cómo es la cosa acá ahora el clip que van a grabar es cuando me grifian la base que me conecté y no andaba el COVID no sé por qué ya lo arreglamos si yo ahora entro a ultra y tengo que buscar no sé por qué tiene que hacer pero tengo que buscar cosas que miren esto cuando lo pusieron ven ahora sí lo que pusieron hace poco ya o sea ya está ya anda esto no anda porque lo pusieron hace mucho mucho y después lo dejo en resta de estas series que básicamente es yo ayudando gente entre ese así que bueno nos quiero mucho dejen un buen like si quieren que traiga más estas series y apenas este vídeo llegue a 400 likes o sea en el momento que llegue a 400 likes yo subo otras series si no la semana que viene así que bueno gente nos quiero mucho y los dejo con el próximo vídeo les voy a conectar y acá ya lo están viendo ustedes supongo que lo vieron en el título también Warren the Hope le avisó a Hope que no se han grifiado y él me avisó a mí pero no sé por qué o sea no me pregunten por qué no me anda el COVID ahora lo va a arreglar el developer pero igualmente aunque lo arregle como que esta base de datos ya se perdió así que no me cambia de nada esperar o no o sea como ven los bloques que no tienen registro como los esto anda bien pero cuando le vea otro bloque que si tiene registros no no dice nada no sé por qué así que bueno ahora cuando venga el developer lo va a arreglar pero bueno no sé quién fue si estás viendo el vídeo te salvaste hijo de puta y bueno lo voy a sacar porque es griffin es baneable si a ustedes aún no le hacen esto lo van a reportar al TS y se lo sacan porque como digo no se puede bien tiró lava y y agua para que sea cobblestone me aguanta lo va a poner eso tampoco es eso lo tendría que arreglar también me va a bajar al arto de tensión vamos a hacer eso por ahí y esto por acá reemplace por la duda de romper otro bloque voy a reemplazar toda la cobblestone desde acá arriba total acá arriba no tendría que haber cobblestone vamos a marcar ahí y vamos a marcar por acá más o menos y vamos a reemplazar toda la cobblestone por cero ahí está pero bueno quedó un toque de griffiado pero bueno no me voy a poner a arreglar todo esto esto supongo que lo he hecho bien en el faction pero bueno me importa esto que queda así en la banda tampoco me importa mucho pero bueno como les digo si alguna vez le hacen eso vayan antes a reportarlo porque es maniable y bueno ahora si lo dejo con algún otro clip de PvP que mola ahí que estoy bien molón bueno gente antes de seguir con el clip me vienen acá en TS bueno tengas este disco espero que nos den cuenta pero bueno soy un juniame llamo Panchox dale ehhh no tengo que ver no tengo que ver ahora tengo que ver ahora tengo que ver voy a hacer 6 demonios pero ponete un nombre increíble ehm ok yo te iba right pero voy a voy a voy a dragogamer 11 te va dragogamer11 Me quito mi avatar Vale Ya Ok, mi amor Me voy a dar a Héctor Hola Hola, este ¿Quién es el DTR? ¿Quién es el DTR? Eh, no, pero puede verle los comandos por favor Si, si, decime que factum y que moría La palabra de la voz de Rosetti Ahí te digo Culiacan si no es la fac ¿En qué moría? En Medium Voy ¿A quién mataron ustedes que estaban en esta facción? Eh... No nos mataron, pero vimos que hicieron DTR Porque estaban, osea Habían tres conectados Y luego kickió a uno y murió Luego kickió al otro y murió también Y luego bajó otra vez del otro, pero bajó ¿Hace cuánto fue esto? Hace un rato, hace... no sé Cinco minutos, creo Eh... El líder que los kickó este grupo es el único que... Estaba un DTR El no kickió a nadie, a ver, me voy a fijar si se salieron ¿Quiénes son los que...? Ah, si te pasa el NIC Si, pasaron los NICs, por lo... Si, pasaron los NICs, por lo... Pero, osea... Pero, osea, hicieron... Pero el CSI, entonces, es el líder de fighting Por eso, pero... Hay otro, eh... Silen... El... El líder no, el... Los otros dos, el líder Otros dos... Osea, en total murieron los tres en DEN Tendrían que haber quedado Raid Pero... Cuando yo vi... Le tiré este boost Y vi que... Faltaban estos dos que... Con los que estábamos pepeando Y eran de la misma fighting Tendrían... Y el... Y el... Va a bajar Coloc ¿Qué pasa el culiacán? Ok... Mira, bajo Coloc se salió Osea... Ese es uno de... Era uno de estos factions Murió y bueno... Tienen que haber quedado Raid Eh... El Silen... El Silen volvió... Osea, volvió a ir también Pero ya... Cuando... Volvió... Osea, yo le tiré F1 y ya no estaba en la faction Volvió, viste... Ok... Si... Lo mataron dos veces... Hace... 10 minutos... Y el Silen salió hace... Si... 0.2 Ok... Si... Lo tengo que venir... Una pregunta... Eh... ¿Se resete? No... ¿Por qué? Resete... Ojalá... Ojalá... No... No... Lo hice yo... ¿Por qué? Ok... ¿Así sos vos? Si... Ah bueno... Si... Gracias Raid... Ok... Eh... No voy a venir a los otros... Porque él se salió... Dale... Pero ahí los dejo a Raid... Listo... Hoy... Listo... Ahí están Raid... Gracias... Dale... Suerte... Gracias... User was kicked out of your... Ok... El video... El video... No... Buscate otro... Buscate otro... A ver... A ver... Un cuastarriqueño... Me cae en radio como lo mejor... User was moved to your channel... Hola... Hola... Es que... Es para... Un DTR... ¿Quién? ¿Le paso pruebas? Si... Eh... Es en Medium... Por casualidad... Eh... Este no es en Duo... Ok... Decime... Pásame las pruebas... Ya... Exacto... Uy... Este habla idéntico a Resulting... Jeje... No se que no... A ver... A ver... A ver... Eh... Juguitos... No no... El show... Juguitos... Y esta cosa... Este... Las fotos de que los mate... No se si cuenta... Ahí pase una de la espada... O le puede tirar el Life Check Dead... Para que... Para que... Ya... Ya... Y ahí también se ve que están DTR... De esta manera... Vañá el juguito de uva... Que es el que lo hizo... El otro no hizo nada... ¿Qué? Vañá el juguito de uva... El otro no hizo nada... Me hicieron Resulting... No soy yo... Eh... No soy yo... Ahí lo bajé... Ahí lo bajé... Eh... Bueno... Nada más para eso... Y... Para ver si los... Los dejaron right ya... ¿Verdad? Si... 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 Ah... Bueno... Gracias... Chao... Hola... 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 Bro... Eh... Necesito que me des... El... Rank... En DC... Por favor... Ok... Eh... Estas en el juego... Eh... Si... En que modalidad... En que modalidad... ¿Quieres que entre? Eh... Entra... Medio... Tengo que ir... Medio... Mar... Medio... Listo... Ok... Necesito que pongas... Hola... Agus... En el chat... Ah... Si... Agus... Mayúscula... Hola... Ahí está... Ahí está... Fíjate... Bueno... Agus... Hola... Si... ¿En qué mal estás? Ah... Ahí está... Esto bro... ¿Van a más? Gracias bro... Saludos... Nada más... User Left Your Channel... Es el mío... No es el mío... No es el mío... Voila... 4제... Ey... Oh shit... Quiero ver mujeres mamani... Vivo sin estrés... Oh... No pain... No gain... Los míos suben por lay... Oh, shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah Oh, shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés